Hoy se preguntan por qué han sido llamados, pues les contaré el motivo. La capa de ozono ha quitado límites debido a los confueltos por los refrigeradores, para los soles, las condiciones de aire, lo gráfico, los envases que han sido provocados por el hombre han provocado que la capa de ozono se expanda 5 minutos por segundo. O sea, tenemos 24 horas para cerrar este agujero, de lo contrario, ¡todos moriremos!